Muy buena gente, sean bienvenidos, yo soy su amigo Beard, sean bienvenidos mis amigas pajaritas, mijas amigos pajaritos a este su canal de los pájaros machos y poderosos, él su amigo aquí, él habla, el amigo Blackbeard. Vamos a presentar el día de hoy otro capitulazo más de Uncharted 3, donde nos quedamos en el último capítulo, así que vamos a darle, vamos a quitar esta pausita y vamos a subirnos a ese avioncito. Pero antes de subirnos al avioncito, ¿Qué coño me dispara? Debe ser por arriba, me imagino. Corre, 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 corre. Oh, carajo, ya sabía yo. Ah, bueno, ya me dejaron. No, pues si no me dejaron con armas, ¿Cómo piensan que los voy a matar con...? ¡Mierda! Gracias por esa arma. Ok, ¿Quién le está disparando? No sé, pero le están disparando. Vale, vámonos. Gracias por el arma, primo. ¿Hay algo acá? No, no creo. Yo así como el pro dándome vueltas, me vale madre la vida. No mames. ¡A la mierda, Jerónimo! No te vayas, Jerónimo, ¿no? No seas así. Esta escena me recuerda mucho a Rápido y Furioso. Corre, 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 Nathan. ¡Mierda! ¡Súbete! Parece un déjà vu, ¿verdad? Sí. Solo ayúdame a llegar al tren de aterrizaje. Mantélo, firme. A la izquierda. Más hacia allá. Un poco más cerca. Un poquito más. Firme. Eso es, eso es. A la derecha. Más hacia acá. Nos vemos, Elena. Gracias. ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, mierda! ¿Ahora en qué me metí? ¡Ay, mierda! ¡Ay, mierda! ¡Ay, mierda! ¡Ay, mierda! ¡Ah, bien! ¡Vale! supongo que les mencionaron que él entró si, me lo imaginé ah, estúpido gigante de mierda en serio no, 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 hablemos de esto no, cabrón aquí no te tengo dicho que me respetes pendejo de mierda bandulón de mierda adiós mierda, mierda, mierda adiós primo morá mierda mierda carajo vamos mierda no, pues ahora mierda, mierda, mierda vamos vamos joder, macho gracias a dios no, esto no está bien carajo quedamos en medio de la nada bueno, al menos no hay algo que nos ayude no creo, no ni pistola llevo nada bien debo pensar mantén la calma mire hacia los escombros veré que encuentro quizá un poco de agua hay algo ok vale la cinemática de inicio del juego se supone dios esto se va a poner muy bueno ahí está ahí está la cinemática del arma la mano del hombre muerto dios esto se pone muy bueno muy, muy bueno estamos empezando y ya se está poniendo muy cabrón no veo para dónde perfecto aquí vamos es una botella bien rara esto salió bien desconfigurado vale ay cálmate journey no sé si journey salió después de esto o antes pero parece journey para los que no saben no, no sapen para los que no saben qué es journey es un juego que más o menos empieza algo así como un desierto y son unos monitos como que viajan en el desierto nunca lo he jugado pero más o menos es la idea general que tengo del juego vale pinche raro se está haciendo de noche ah no está este cómo se llama imagino que va a empezar a alucinar o algo así claro le cortan partes para que la gente vea que obviamente está caminando en el desierto vale aquí ya valió madres muy bien odio la arena no quizás no qué calor debo encontrar agua me vendría bien un poco de agua supongo que esto no es agua es un espejismo se ve demasiado fácil para hacer agua un pozo gracias a dios bien que vengan no me importa si hace frío maldito sea oh mierda debes de estar bromeando aquí no encuentro un pozo en medio de la nave la colina debería ser lo más correcto porque puedo ver mejor aunque ya no las cambiaron ahora de noche muy bien ¿dónde estás Ali? ¿dónde estás? vamos vamos Nate bien ahí está Orión ahí está la Osa Mayor mierda debí haber estado en la Marina rayos tiene más vidas que un gato este tipo no sé a quién le estoy hablando parece Soli parece Soli pero no es Soli gracias a dios ya está cansado está viendo alucinaciones eso es lo que está pasando chico ¿qué demonios es eso? agua pero no es un espejismo solo vean la intensidad de calor que hay arriba sigue adelante sigue adelante ¿cuáles son las raíces que prenden? ¿qué ramas brotan de este cascajo? espera un minuto hijo de hombre tú no puedes decirlo ni imaginarlo obviamente si solo conoces un cúmulo de imágenes ese es el pozo donde reverbera el sol el árbol seco no cobija el grillo canta monocorde la estéril piedra no mana agua maldición estuve caminando en círculos mierda porque presento que el pozo es el que estúpido 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 el pozo tiene algo que ver supongo puta ya está alucinando demasiado solo hay sombra bajo esta roca roja ven a la sombra de esta roca roja su mente lo está traicionando voy a enseñarte algo diferente de tu sombra que marcha a largos pasos contigo en la mañana o de tu sombra hirviéndose al ocaso para ir a tu encuentro voy a enseñarte lo que es el miedo en un puñado de polvo esta madre con sí que se esmeraron en hacer que sufrieras la sensación del obviamente tú no lo sientes como jugador pero la sensación de estar ahí la sensación de estarte moviendo y no llegar a ningún lado adiós yo no quiero descansar no puedo descansar no puedo descansar puta está muy cansado alguien lo va a salvar pero no sé quién supongo que debe ser como con los este como se llama como con la momia no sé si vieron la momia va a salir algún personaje lo va a salvar estoy seguro casi casi no hay soli no hay soli lo hubieran matado desde el momento en que llegó supongo te estuve te estuve buscando no te encontré no sé cuánto hace que estoy aquí creo salí salí las quemaduras que pueden provocar el calor del desierto son muy muy altas chicos incluso de tercer grado y pueden llegar a matar muy rápidamente a una persona normal claro ya no hablemos de una pelea ya voy sale sale casi llegamos gracias a dios una carreta que raro les decía la facilidad con la que uno puede morir en el desierto es muy alta si no lleva uno bastante agua la probabilidad de morir muy alta en los desiertos son muy agresivos ¿qué? ¿y ahora qué pasó? ¿otro espejismo? no creo ¿no? no permitas eso no ha sido un espejismo no no era un espejismo espejismo amigo no mierda es una ciudad fantasma que lugar el asentamiento bien echamos un vistazo al menos es real un carnudo lo pasaré por allí debo encontrar otro camino intentemos por aquí no lo necesitaba vale ¿ya que cambiamos de control? ah por dios un pozo bien maldición maldición está seco aquí vamos aunque esté salada ni madre es intomable peor es nada hermano rindas más o menos lo he visto algo pero es que no hubiera leído nada tiene que haber algo útil aquí vamos por aquí no por aquí no fue donde me caí yo creo ¿no? ay no me jodas mierda steak necesito un arma ¿qué de los hacen? jodiendo la madre eso es lo que están haciendo jodiendo nada más no 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 muy bien muerete hijo de tu puta madre pendejo de mierda no quería morir el idiota genial no perdí dónde están me perdiste porque eres un imbécil no no arriba los deben haber enviado a buscar el avión te voy a reventar está escondido háganlo salir pendejo te vuelo la cabeza perfecto bien al suelo no ciertamente necesito otra arma ya no puedo llevar esa una M9 papá para que lo hagas como un puto pro recupero mi uy cabrón para que lo hagas no 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 funcionó ¡Funcionó! ¡Ciertamente funcionó! ¡No carajo! ¡Aguanta, aguanta! ¿Dónde está? ¡Sí! Lo vas a perder más. Vale, bien. ¡Ah! ¡No seas ojete! ¡Ciertamente! ¡Eso funcionó! Vale. Ahora no tenemos que confiarnos. Hay que tener mucho cuidado. A ver tú, hijo de tu puta madre. ¡Márete! ¡Puto ojete de mierda! Dos veces no caigo en el mismo sitio. ¡Ah, mierda! Esto se pone ridículo. ¿Tú crees? ¿Qué, me quitaron mis balas? ¡Qué pendejos! ¡Uy, papá! ¡Vengan conmigo! Vale. ¿Un rifle? ¡Ay, mierda! Sí, me va a hacer el rifle, me lo imaginé. ¡Ciertamente! No era el arma correcta. ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! Ciertamente me los he echado a todos. Acá viene un pequeño... Un pequeño pajarillo. ¿Dónde vas, pequeñín? ¿Son todos? Vale, vámonos. Ok. Pura de la misma arma. No me da una escopeta. ¡Uy, papá! ¡Rockeloncher! ¡Neeh! Me lo llevo. No me lo llevo. Muy bueno el Rockeloncher, pero... ¡Uy, papá! ¡Uy, papá! Tiene pocos disparos. Y eso no es bueno para el negocio, chicos. ¡Llegó el lechero, loco! ¡Uy, papá! La cabecita, Mayan. Ciertamente te pueden sacar por esos huequitos. Pero es genial que te atacaran por ahí, así de... ¡Uy, vale, vale! Vale. Uy, ciertamente aquí se va a armar el desastre. Vale, pues no. Siempre, sencillamente, no. ¡Uy! Genial. Directito al secretito. Bien. Con suerte es el último de ellos. ¿Pero qué? ¡Ay! ¡Pierda! ¿De dónde diablos vino eso? ¡Atrapa! ¡Oh, no! ¡Ay! ¡Oh, mierda! ¡Ah! Dios mío santo. Funciona bien. Mierda, 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 mierda. Ok, no pues sí. Ciertamente, de hecho, no me lo esperaba. Uy, mira. Muy bien. Lo siento, amigo. Oh, no. ¿En serio? Mierda. 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 Mierda, pendejo. Fuera. Bueno, gente. Nada más vamos a tomar las almas que necesito y pasamos de esta parte del juego a otra. Ay, papá. Ay, papel. Acá está el tresor. Ay, señorita. Eso estuvo muy complejo. Ok. Ah, un recalancho no me sirve. Bueno, gente. Aquí lo vamos a dejar. Espero les haya gustado el capítulo. Vamos a ir hacia allá. En el próximo. No se les olvide pasar, chicos. Comentar. Como siempre. Si les ha gustado el capítulo. Si no, si lo he hecho bien. Si no lo he hecho bien. Eh, suscribirse para apoyarme. Suscribirse siempre apoya. No cuesta nada. Y ayudan a que yo crezca mi canal. Y mejoren mi contenido. Y todo lo que es referente a él. Nos vemos la próxima. Yo soy Vir. Me despido. No sin antes decirles mi frase de siempre. Salven a su princesa. Y estudien muchísimo. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao. El pájaro negro sol. Si te ha gustado lo que ves aquí. Suscríbete ya. Comenta y salva a Neita Andrés. Gracias por vernos.